¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien, hoy de lo mejorcísimo de la vida. Ya regresamos a nuestro fondo normal aquí en el cuarto maldito, en el cuarto de Choc más bien. Aquí estamos y bueno, antes de comenzar quería hacerles unos comentarios sobre la exploración a la hacienda. Ya saben, si no quieren escuchar esto simplemente adelantan un poco hasta que empiece el tema del video. Pero bueno, simplemente les quería decir que se subió toda la exploración en tres partes el fin de semana, es decir, el primer video que fue reconocimiento de día se subió el viernes, por la noche fue el sábado y la tercera fue una recopilación de las cosas que escuchamos y vimos y unos bloopersillos por ahí. Y bueno, simplemente quería decirles que muchas gracias por el apoyo que se recibió en esos videos. Obviamente leímos todos sus comentarios, tanto buenos, tanto de que mejor cámbiale aquí, o sea, pues los malos quiero decir, sus críticas constructivas. Ustedes ya me conocen que no me gusta hacer las cosas como todo mundo las hace, pero bueno, sí hay como del formato clásico que podría ser, el formato que se utiliza casi en todas las exploraciones. Hay cosas que se rescatan de ahí y nosotros lo hicimos como tipo documental, como ustedes lo pudieron ver. Pero bueno, entonces simplemente les quiero decir eso, que muchas gracias por el apoyo, por sus comentarios. Obviamente esta fue como nuestra primera exploración, primera exploración así bien hecha. Primera vez como en equipo así total, o sea, bueno, completo más bien. Y pues entonces obviamente de aquí nos toca aprender, rescatar lo bueno, cambiar lo que a lo mejor no les gustó tanto y para la siguiente pues que quede mucho mejor, ¿verdad? Entonces simplemente eso. Claro que la siguiente ya llevaremos guantes y demás, pero no se preocupen. Les digo, esta fue nuestra primera, ok, ya tomamos lo bueno, lo malo, todo lo que tenemos que cambiar, ya lo vimos, ok. Y para la siguiente pues va a estar mucho mejor para ustedes, que lo disfruten mejor. Y pues bueno, eso era simplemente todo lo que les quería decir. Si quieren ver un poco más, les voy a dejar todo lo que yo tomaba desde mi perspectiva, desde mi celular en Instagram. De hecho ahorita les acabo de abrir una cajita de preguntas por ahí. Para que todas las dudas que tengan, pues yo se las voy a ir por ahí contestando. Y pues bueno, simplemente eso. Les quería agradecer porque bueno, ustedes me vieron el video, muchas personas lo vieron. Que me decían, es que Marijo parece que está en una juguetería. O sea, yo estaba súper contenta, estaba emocionada, porque eso es lo mío. O sea, ahora sí que estaba haciendo lo mío y yo estaba muy contenta. Entonces pues bueno, no me quiero rendir en este tipo de contenido de las exploraciones. Porque pues es algo que me gusta muchísimo. Simplemente a lo mejor modificar un poco el formato que se utilizó. Y eso es todo. Y bueno, vamos ya, ahora sí a lo que nos truje. Ya como les digo, ahí voy a estar en Instagram contestando preguntas. Subiéndole más contenido de la hacienda para los que les quedaron dudas. Y bueno, el día de hoy ya regresamos con nuestro contenido habitual. Y el día de hoy les traigo un caso de una persona que trabaja en un hotel como guardia de seguridad. Y de hecho, sus jefes le trataron como que de... Lo trataron de borrar del mapa por lo que él estaba registrando que pasaba dentro del hotel. Así que quédense pendientes. Bueno, más bien, tráiganse su botanita para que sigan con este videíto. Los quiero mucho, muchas gracias. Ahora sí, vámonos directo con este video. Recuerden suscribirse hoy con el codito. Suscrito y campanita. Y miren mis uñas y ya. Ahora sí, vámonos directo con este video. Ok, fantasmitas. Pues como les dije. Este es una persona que se llama Simon. Y este muchachón, pues es un guardia de seguridad dentro de un hotel. Ok. Entonces, él empieza a decir... O sea, toda su historia comienza diciendo que es... Pues de que él es un guardia de seguridad y que trabaja ahí. Y de hecho, empieza como a... Los primeros videos que vemos se notan que no son grabados como a TikTok. Sino que él comenta que le piden así como que hacer un rondín. Vamos a ponerlo así. Y que vaya grabando como... Ah, que miren, todo lo dejé en su lugar. Todo está así. Las dos apagadas o prendidos o lo que sea. Pues como para que quede prueba de cómo está todo, ¿verdad? Y es ahí cuando empiezan a pasar, pues, las cosas. Y él empieza, pues, a registrarlo, ¿no? En video. Para, pues sí, para que queden pruebas. Ahora, como les comenté. Pues sus jefes hubo un punto en el que él mismo dice... Es que, ¿saben qué? Mis supervisores, pues, me están vigilando. Están vigilando todo el contenido que yo suba en mis redes. Y no quieren que suba nada del hotel. Ah, porque si no dicen que me van a suspender o que me van a... Pues sí, que me van a correr. Y, pues, no quiero que me corran, ¿verdad? Obviamente. Entonces, él para un poquito. Y después como que vuelve así poco a poco. Nunca sale el nombre del hotel. Nunca sale nada. Por lo cual, no sé qué pensar. Si este caso sea verdadero o... Ya saben, ¿no? Porque, bueno. Es internet. Nosotros ya sabemos. Recuerden que el formato que yo utilizo en estos videos es... Les cuento el caso primero. Les enseño todo... Pues sí, todos los clips de video. Y hasta el final digo lo que yo pienso. Y si ustedes están de acuerdo conmigo, pues, me dicen en los comentarios. Así que, bueno. Vámonos adelante. Estos son videos en inglés. Por lo cual, algunos no se los voy a poner así tal cual. Como para que se escuche. Pero otros sí para que ustedes vean en primer plano lo que es la actividad que ocurre en este hotel. Así que, vamos con el primer video. Ok. Como les dije, en este primer video que estamos viendo. Él dice, yo soy la seguridad en este hotel. Y pues estaba haciendo el video que les dije como de su rondín. Y comenta que, o sea, que siente como energía rara. Que escucha sonidos raros. Porque unos meses atrás murió un tipo ahí mismo. En donde está él. Por una sobre, espacio, espacio, dosis. Ok. Entonces, por eso murió. Y que él cree que realmente nunca se fue. O sea, como que sigue ahí atorado. Porque se escucha una vocecita ahí así como... Tokidós, al final vamos a escuchar. Si dice Tokidós, no sé. Vamos a escuchar. Nah. Nah. Como ustedes pueden ver en los videos. Él está como que... Yo quiero pensar como en la parte como de administración. O no sé. Porque no se ve que haya más personas en todo el lugar. Que tiene varios baños. Por ejemplo, se encierran mucho en los baños. Y pasan cosas afuera. Pero no se nota que haya nadie más. O sea, creo que él está en el turno de la noche. Por lo cual, pues tiene que ver que no haya mucha gente alrededor. Y él, pues está ahí. Pues como pueden ver, ya se movió la silla. Se escucha que están tocándole la puerta. Y hasta él dice así como que un segundo ya voy. O sea, estoy ocupado. Espérenme. Y pues él está ocupado en el baño. Y él se le ve en su cara que como que sí se saca de onda. O sea, como que sí se asusta de repente de lo que pasa. Digo, ¿y quién no? ¿Verdad? Yo ya les había dicho en otros videos que este tipo de lugares. Por ejemplo, un hospital. Una iglesia. Un hotel. Una escuela. Donde hay mucha gente entrando, saliendo. Muchas energías. Es normal hasta cierto punto. Que haya este tipo de entidades. Porque las energías como que los atraen. ¿Ok? Y pues imagínense cuánta energía no hay. De cuánta gente entra y sale. Y todos los trabajadores. Y los huéspedes. Entonces, pues bueno. No se me hace raro que esto ocurra aquí. Podemos notar en alguno de sus videos. Que por ejemplo, le apagan las luces. O le prenden las luces. Pero generalmente se las apagan. Y que le tiran como cosas alrededor. De hecho, durante todos los videos. Bueno, casi todos. La mayoría. Podemos ver como él como que se siente pesado. Y que le tiran objetos así de la nada. Y pues bueno. Él está ahí grabando. Entonces, no sé. No se le ve así. Ya saben, ¿no? De que hay, jalo el hilo y se tiran las cosas. No. Él va pasando. Y se ve así como por las esquinitas del video. Que algo se cae. Entonces, bueno. El siguiente video que vemos. Es una llamada que tuvo con su amigo trabajador. O sea, con su coworker. Ay, ¿cómo se dice? Con su compañero de trabajo. Que le dice así de que. Oye, no sé tú. Pero yo no vuelvo a trabajar aquí nunca más. Ya me quiero ir. Y él así de que. Ya sé por qué. Esto de que objetos se caigan alrededor de él. Es recurrente. O sea, sí se mueven muchos objetos alrededor de él. Se tiran. No necesariamente se los lanzan a él. Sino como que, pues sí, de repente de que esto está aquí. De repente pues se cayó, ¿verdad? Y pues sí. Como está él solo. No está temblando. No hay una tormenta con aires de 200 kilómetros por hora. Pues no es normal que se caigan los objetos inanimados así de la nada. Y él se ve, les digo, así como genuinamente asustado. En su cara se ve así como que está nervioso de estar donde está. Hay un punto en la parte 5 donde. Bueno, es que él comenta que es una. Pues sí, como un nombre. El que murió ahí. Pero en la parte 5 se escucha la voz como de una niña. ¿Qué fue eso? No. No, 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 no. No sé si un alma llama a otra, un ente llama a otro, donde hay uno puede haber dos o tres. Ya saben el dicho de donde comen dos comen tres. Entonces pues puede ser que ahí haya otra cosa más que solamente una persona. Él empieza a hacer live streamings, o sea, empieza a hacer en vivos ahí mismo en TikTok y la gente le dice, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo, de que lo de atrás se empieza a mover. Él se empieza a sentir raro y es cuando pasan las cosas. Entonces posiblemente es cuando él sabe o siente, porque uno siente. Cuando de repente sientes que algo te está viendo, te sientes como incómodo, seguramente es porque por ahí anda algo. Así le pasa a él también. Entonces él hace varios en vivos donde ocurren cosas, donde le tiran cosas, le mueven cosas alrededor. Y pues en el en vivo, pues yo creo que la gente se podría dar cuenta si alguien más está haciendo esas cosas. Y pues no, solamente es él como grabándose y las cosas tirándose ahí alrededor. Pues no. Y bueno, llega un punto en el que les digo que sube este video donde dice, oigan, pues ya tiene mucho rato. Porque pues sí, yo creo como unos tres semanas que no subió nada. Y la gente dice que, oye, pues ¿qué te pasó? O sea, ya no subiste nada de lo último que te asustaron. Y él dice, ahí es cuando dice, ¿saben qué? Discúlpeme, pero ahora sí que los traigo aquí respirándome en el cuello a mis jefes. Porque pues están diciendo que ya no quieren que suba nada del hotel. Nada de fantasma ni nada. Y si subo, pues me pueden correr o me pueden suspender. Entonces, bueno, quién sabe si por esta situación, pues sea un poquito cierto y que la gente se esté alarmando. O que a lo mejor esté buscando, haciendo a lo mejor alguna unión de su nombre con algún contrato en alguna, ya saben. En alguna empresa de seguridad privada que esté contratada por este hotel. Ya saben, ¿no? Pues es que luego la gente se porta bien FBI. Y pues dan con la gente entonces de que, a ver, no, no queremos que haya más cosas de que aquí pasa. O de que si murió alguien y esconden cosas, no sería la primera vez que pasa en lugares así. Hubo un video que sí me dio miedo, porque esto a mí me da terror que me pase. Que sienta yo que me vienen persiguiendo es un sentimiento horrible. En general, yo creo que a nadie le gusta sentir que lo están persiguiendo. Y aquí se escuchan los pasos bien claritos de que viene alguien atrás de él y hasta corriendo. Qué miedo. O sea, la verdad, qué terror. Vamos a ver. O sea, la verdad, qué terror. El sube su video, la gente le empieza a decir así de que oye es que algo te estaba viendo por una ventana y él hace zoom en el segundo que le dicen y pues efectivamente, miren yo no veo que sea a lo mejor una cara, se ve a lo mejor alguien ahí asomado, yo no le veo facciones, puede ser que sí, puede ser que no, ¿verdad? Después de unos cuantos videos más, no sé por qué razón compra un agua, o sea, bueno sí sé por qué razón, pero no sé por qué compra el agua bendita en Amazon, yo creo que era más fácil llevar agua a ir a tu iglesia más cercana y pedir que te la bendigan y pues así como que tú te aseguras más de que sí esté bendita y dice voy a lanzar agua donde escucho los pasos, ¿no? donde más lo asustaron y se empiezan a escuchar unos ruidos horribles, pero horribles, horribles, no tienen una idea, qué terror y no se ve que nadie venga porque él está grabando justamente en medio, creo que se ve, se vería cualquier sombra de alguien que sí ahí anduviera haciendo los ruidos o algo y pues él se ve asustado I'm gonna drop it down the stairs La última parte que la subió, bueno, cuando yo estoy haciendo este video hace 8 horas, se ve que pone tantita agua de esas que les digo que compró en Amazon, dice que en el lugar donde los empleados como que su comedor o algo por el estilo, donde están su sala de estar Y también le avientan una botella como de agua, bueno, es que no se le avientan a él tal cual, sino, o sea, no la están atacando a él O sea, más bien las cosas pasan alrededor de él, porque él está moviendo a la actividad, pero no lo están atacando a él Y pues bueno, él sale asustado Yo me traté de meter a su Instagram a ver si había cosas y lo borró su perfil, entonces no sé si también tiene que ver con el tema de que sus supervisores posan ahí atrás de él, quién sabe Pero bueno, fantasmitas, ya llegamos a este punto, ya les expuse el caso, ahora vamos a los hechos A ver, número 1 Lo que a mí, ya saben, yo ya les he platicado, lo que a mí así como que me agüita, o sea, me hace dudar automáticamente Esto lo hizo en los primeros videos, ya después ya no lo hace Los primeros videos pone así de que, a mí me choca de 100 likes y sigo investigando 100 seguidores y sigo investigando, eso no me gusta, lo hizo en los 3 primeros videos, ya después ya no lo vuelve a hacer No sé si porque sí obtuvo los seguidores que quiso y pues ya por eso ya no lo pone O si realmente ya no fue necesario que lo pusiera, o si ya hubo un punto en el que llegó que dijo No, o sea, me pasan tantas cosas que voy a seguir subiendo, no importa los seguidores que tenga Le da un toque de realidad eso de que diga que sus supervisores ya andaron atrás de él y que él no subió, o sea, se desapareció De todas las redes, pero pues, ¿ustedes qué opinan? O sea, ¿creen que sea cierto? Mucha gente tiene experiencias paranormales en los hoteles, entonces, bueno, puede ser que sí sea cierto Pero me interesa leer sus comentarios Y bueno, fantasmitas, pues hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado este caso Si tienen más casos del que quieran que yo hable que hay en TikTok, pues díganme en los comentarios De hecho hubo uno por ahí que me etiquetaba muchísimo, de un señor, ya saben, ¿no? El típico de parpada tres veces y está secuestrado y sabe qué y al final resultó una broma Por eso que en ese tipo de casos yo prefiero esperarme un poquito porque estas cosas pasan En ese tipo de casos de que quieren seguir la misma línea de sitting and smiling, ¿no? De que vístete de rojo, si algo te pasa y salen de rojo, no sé, ya no les creo a esos casos Pero bueno, los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente, les mando mil besitos Y nos vemos por TikTok, tengo también Instagram, Facebook y demás Besitos, bye